Oración para comenzar una reunión Señor Jesús, Tú lo dijiste. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso te pedimos que te hagas presente en nuestra reunión, dándonos comprensión para que sepamos aceptarnos mutuamente, capacidad para el diálogo y para escuchar las opiniones de los demás y espíritu de colaboración. Que este encuentro nos ayude a desarrollar nuestro espíritu comunitario y nos enriquezca en el conocimiento. Queremos Señor ser Tu testigo, luz en medio del mundo y sembradores de Tu amor. Danos Señor Tu fuerza y Tu espíritu. Amén.